La luz surge a raíz de una tormenta de ideas, de pensar a ver qué cosas podemos fabricar acá que pueda ayudar con todo este tema del COVID-19. Hablando un poco, intercambiando ideas con el director del ente descentralizado, acá con Paco Mulán, también con la doctora Bono, el doctor Prosperi, y coincidimos en que la luz esta, germinicida, que se planteó en un momento, era viable como para desinfectar ambientes, principalmente pensando en ambientes difíciles de limpiar, como por ejemplo las ambulancias, que tienen muchos recovecos, ¿no es cierto? Pero bueno, también se podría dar uso para cualquier ambiente de trabajo, o inclusive, bueno, principalmente esto se piensa en lugares muy concurridos, como el hospital, los cajeros, desde ya como te dije recién las ambulancias, es una luz de un metro de altura, con lo cual es portátil, simplemente tiene que estar enchufado a 220, con una larga y se puede poner en cualquier lado. Así que bueno, decidimos, como vimos que era viable hacerlo, decidimos encargarlo para adelante, así que lo diseñamos completamente acá, adquirimos algunas cosas como el foco comprado, y todo lo que es la electrónica, las bases, todo se diseñó en la computadora, se imprimió en 3D y se construyó acá. La luz germinicida es una luz UV, que básicamente lo que hace es destruir el ARN, o sea, el ADN de las células, y con esto mata prácticamente el 99% de gérmenes, virus y bacterias que están en el aire, pero es peligroso a exponerse la piel, las personas, somos seres vivos y también esto nos afecta, entonces, tanto la vista como la piel lastima esta luz, por lo tanto, las personas no deben exponerse, por eso lo que decidimos fue incluirle una seguridad, haciendo que se prenda únicamente mediante Bluetooth, con un celular y una contraseña, o sea que solo personal autorizado podría encender la luz, que entiende que es peligroso y no debe exponerse, entonces puede ponerlo dentro de una ambulancia, dentro de una habitación o donde sea, y desde el otro lado de la pared, del otro lado de la puerta, podría encenderlo vía Bluetooth, y tiene la opción de dejarlo prendido indefinidamente, o ponerlo una hora o media hora y el aparato se apaga solo. Si bien de este tipo de luces hay bastante información en internet sobre los beneficios como luz sanitaria, vamos a hacer, ya estuvimos en contacto con Sergio Valente, el secretario de salud de Trenquelauken, y nos va a ayudar para hacer algunos testeos en Trenquelauken, en el hospital, que tienen el equipo adecuado para poder medir, a ver la eficiencia de esta luz. La idea es, en principio, desde la empresa acá donde lo armamos, de un monitor rural, donar para el hospital de Trenquelauken y para el hospital de 30 de agosto, y también por ahí tener alguna para alguna institución que haga falta. Y después seguramente, si algunas empresas privadas lo necesitan o lo ven útil, obviamente lo vamos a poner a disposición a un precio mucho menor del mercado, que estas luces realmente son caras, entonces nosotros la idea es poder hacerlos accesibles a un público más general. Como es un prototipo este, es el primero, los costos están desvirtuados, tengo que sentarme a calcularlo bien, pero sí tengo idea de que, a ver, esto, una lámpara similar a esta, en Buscás en Mercado Libre, de este tamaño y de esta calidad, con la tecnología que tiene, de Bluetooth, de temporalizador, etc., está alrededor de los 30.000 pesos. La idea nuestra es poder comercializarla, en el caso de empresas privadas, te repito, vamos a donarlo para el hospital y demás, en alrededor de un tercio de ese valor. Con lo cual es muy accesible, obviamente, con financiación, con lo que haga falta. La idea es que las luces lleguen, lo que pasa es que la capacidad nuestra para donar, fabricar y donar, es limitada, entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con las máscaras, que surgió, ¿no es cierto? En principio dijimos, bueno, vamos a hacer 50, 40 máscaras para donar al hospital de 30 de agosto, para donar a donde haga falta las instituciones locales, policía y demás. Y después los privados nos empezaron a pedir, entonces dijimos, bueno, cobrémosle a los privados un valor que nos permita a nosotros reponer el producto y a su vez reinvertir para generar más máscaras donadas. Terminamos haciendo 400 máscaras, de las cuales más de 100 se donaron. La idea es por ahí lograr un mecanismo similar a esto para no depender ni de donaciones ni nada externo y decir, bueno, si se pueden vender a las empresas privadas que lo necesiten, este tipo de lámparas, podemos refinanciar y con eso hacer donaciones y lograr, sin tener que salir a pedir dinero, lograr cubrir la demanda de las instituciones locales, de bien público.